¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotros somos... ¡Hi Pa! Yo soy Jai Y yo soy Pa Bueno, el día de hoy les vamos a mostrar una cosa que nos fascina Exactamente, que casi siempre cuando no estamos haciendo absolutamente nada y estamos haciendo nada y jugamos nada y no hacemos nada pero tenemos hambre y nos da a flojar y todo Es lo que yo ahorita les tra... justamente ahorita no tenemos nada que hacer y no se nos ocurre nada No, o sea, no tenemos ni una idea de qué hacer para ustedes Entonces les dijimos, bueno, les vamos a grabar lo que siempre hacemos cuando no tenemos nada que hacer Entonces, algo que a mucha gente dirá están locos porque es Takis Nada más de estos Nosotros lo que hacemos es, vamos a la tienda y compramos Takis y nos la super compra Vamos a explotar esto Ok, pero bueno, en otros países no saben qué son los Takis Explícales qué son los Takis Bueno, los Takis son como papas de tortilla o no sé Bueno, es harina como que en forma de... Ajá, como en rulito ¿Se han visto la canela? Como así Ah, de cual está parecido pero de harina, bueno, de más, que sepa la fragada que ha de ser Pero aquí el ingrediente es que el ingrediente esencial es que le ponen... Limón y chile Y chile Bueno, también hay varios que los vamos a probar porque yo la verdad, nada más he comido Desde chiquito mi papá era la única que me daba Ok, entonces y también la producción que ahorita no está porque anda en otros lugares Ya saben porque tengo gastritis Sí, nada más vamos a mostrarles los que encontramos en las tiendas que hay como dos más, ¿no? Hay más, pero nada más estaban estos Que es el de... Salsa Barba Brava Brava, no sé leer, perdón Acabo de quitar los lentes El de guacamole De guacamole Sí, el de los... Los de fuego Este es el de los favoritos En el que casi todos los mexicanos nos gusta este Bueno, los que nos gusta el chile nos gusta más este Entonces ahorita lo que vamos a hacer es primero probar Probar los de guacamole Sí Que son los segundos que a mí me gustan A mí no he probado, yo no he probado los de guacamole Ya hasta me, hasta me estoy babiando Ahí está Entonces vamos primero a probar esto y ahorita se va a hacer, les diga cómo hacerle Y ahorita les vamos a enseñar cómo abrir unas papas Sí Ahí está A ver Yo nunca los he probado estos Ahí está Para que vean más o menos, ahorita voy a hacer un... Es como una tuita, están chiquititos Y es harina... Son como los sprinkles Los sprinkles ya son molidos y se hace... Ya tienen forma, que lo que quieran que... Los sprinkles son más delgaditos Ah, pero entienden Los sprinkles es... Es polvito No me gustó Hecho Bueno, sí me gustó, pero... Siento que... Es... Tortilla Con un sabor ligero a guacamole Que a mí me gustan estos Bruto Son muy ricos los sprinkles Y están tostados Son más o menos de color verde Antes me acuerdo que en mis épocas cuando empezaron a generar estos Estaban todos bien atiborados, bien ricos de guacamole Estaban muy ricos Estaban muy ricos Y que es el queso guacamole, Sebastián Te explico el queso guacamole Es aguacate Molido con jitomate picado, con chile picado, con chile picado Y limón, a veces le ponen limón para que no se... Y especies, cilantro, lo que... ya, depende de cada estado que le ponga O lugares o casas, es lo que le manejan Pero básicamente es guacamole Hay gente que le pone chile, hay gente que no le pone chile, ¿qué? Hay gente que nada más le ponen cebolla y limón Ajá, y nada más lo revuelve y ya De hecho, una de las hepatinas que es Vika Hace un exquisito guacamole Vean, la manera... Vamos a probar las barbas Las barbas Aquí es la manera de cómo abrir Si hay una hepatiana bárbara Ya se harán sus papas aquí Una manera de cómo abrir unas papas es Le agarras de aquí, hepatianos No, espérate Es que muchos van a romper las papas así Déjame, yo les... bueno Yo lo primero que hago es voltearlas Y después... Explotarlas Pero los agarra de aquí Quién sabe cómo las rompe, yo siempre las rompo Yo las agarro de aquí así, hepatianos Así La aprieto fuerte Bueno, no fuerte Nada más que la parte de abajo no se rompa Así, mirá Una manera es agarrarla así Y la parte de arriba nada más la aprieta Y explota Y explota Pero no hagan lo mismo que yo hace cuando yo era chiquito Porque yo las abría y todas las papas se salían por abajo No, porque digo, el chiste es agarrarlas de abajo Para cuando las aprietas, explotan Y eso me lo, me lo, me lo, me lo enseñó un hepatiano Que es el papá de, de, de Yaila Que se llama Oscar Él me enseñó como abrir las papas así Uuuuuh Y de ahí las abro así Entonces, ahorita vamos a abrir hepatianos Vamos a probar las de salsa Vamos a probar a ver qué tal están Ah Pat, cómete tú primero Ahí está Es que éste ya, éste ya agarró las de, las de los dos No me resistí Ahí está Están igualitas Están un poco chilosas Y Están buenos Para nosotros que somos mexicanos No pica nada Pica rico Pero para ustedes que son de los países Les hace picar rito Y harto Si las de vacamole les pican Entonces éstas Les van a picar más Y menos las, las, este, las de La sake fuego Entonces éstas son igual Es la misma forma y todo Éstas como que salsa tienen Sebastián Es una salsa de cacahuate que a mí me gusta y se me supieron eso Bueno es una salsa como que más rica, más suavecita Sí Para nosotros los, los, los mis gamos es rico Pero no quiero decir que todos los mexicanos comemos salsa No, tengo amigos yo en la escuela que no pueden comer salsa pero no les gustan las salsas, enchilan Luego como cuando comemos salsa comemos con refresco les pica más Ajá y a nosotros nos gusta mucho esa combinación Que aquí le decimos que es la combinación del albañil Ah no, bueno a mí me gusta mucho comerme pan dulce con coca Ahí está, guácala, pan dulce con coca guácala Espérense mentirle Un día vamos a enseñarles como presión de producción pide a gritos que le demos este Agarra y le das tantito Má, 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 má Y luego si le da, yo como buen hermano mayor agarro, le acerco la papa y me la meto a la boca Se me queda yendo y le empieza Se enoja, es bien enojón el producción Lo mismo que hace pa cuando lo despiertan Empieza Má, má, má Má, má Haz de acuerdo que si en producción es un yo pero en el niño Y esta vamos a probar lo que es, son los taquis fuego Perdón jefe donos, pero es delicioso para uno que le gusta la salsa Uno que tiene gastritis Pica mucho Para la gente que no le gusta la salsa ni se atrevan a probar este Hay gente que te aguanta cuatro taquis y hasta ahí Y nosotros que nos gusta, nos fascina comer los taquis fuego Puta esta delicioso Hay uno como se llama que salió uno nuevo un taqui Hay unos que se llaman zombie que son un poco mas así O sea saben parecidos a los de guacamole Son uno de estos y los guacamole, los fuegos y los zombie son mis favoritos Pero los zombie ya más los sacan en época de Halloween Están muy muy ricos Y la parte mas rica ya que te acabaste la bolsa Voy a probar eso Ya todas las bolitas que quedan, que las comes y te chupa los dedos Vean, vean zapatianos Cuando vas comiéndolo ya que terminas Lo mas rico, como dice Toda la basurita que tiene aquí Polvito, pedacitos de así Así todo Se desacumula, ya la mano es así No me desfelicioso zapatianos Yo estoy probando el guacamole Esto lo que casi nunca hacemos Yo casi no, bueno es que yo casi no como taquilla Porque dejé de comerse hace mucho tiempo Porque a mi en la noche ya me da unas agruras Pero ahorita pensé que me iban a picar mas Porque hace mucho que no les comía Es deliciosa, aquí somos de los que vamos a ver una película Estamos viendo una serie ¿Cómo se llama la serie que estaba viendo Sebastián? Dejame mirarte ahorita La de Chavito este Bueno, estamos viendo una serie No digas el nombre Bueno, una serie, está muy buena eh Para los adolescentes hepatianos No, te lo tienes que decir Está muy buena Yo la estaba viendo con él No, pero para niños menores de 13 años No No la vean Pero para... Pero no es nada más de esa película No Esa serie Está buena Más bien Te ayuda a la educación sexual de los hepatianos Está muy buena ¿Cómo se llama? Sex Education Ah, así Educación sexual o Sex Education en inglés Esa está en Netflix Veanla, está muy padre Y les da a entender más o menos Qué es lo que tienen que hacer Y qué es lo que no tienen que hacer Japatianos Alguna reflexión ¿Eso es todo? Ah, y otro dato interesante de los mexicanos Entre más les pique Más les gusta Y más comen Exacto Si, si, si Si algo te pica Le echas más Si Y luego más El huevo más Por ejemplo en las palomitas Yo en la escuela A las siete de latinita Luego hasta se enojaba conmigo Porque le pido Que le ponga hasta dos sobres de Valentina Y yo ayer Cuando tenía hambre No, antes Estaba solo Papas Me acabé Una botella De salsa Valentina De las que yo creo que En todos los países Ha de haber estado De las normalitas No, que delicioso Si, para que nos le echaba Bañado ya todas remojadas Señora Susa Oh, no, no, qué rico Ah, qué delicioso Y luego con limón Ah, no, delicioso Pero bueno, eso es todo Esperemos que les haya gustado Y como así dice Jai Dejame por favor, suscríbanse Compartir campanita Y... No se olviden de seguirnos En todas las redes sociales En Jaipa México Y luego ahí también subo Varias historias De cuando estamos grabando Así que ustedes se van a entrenar primero En cualquiera de las dos En cualquiera de la de Jaipa O la mía que se va ¡Cállate! Bueno, en cualquiera de las dos Aquí se las ponemos aquí abajo Este... Y ya, órale ¡Adiós!